Esta vida Esta vida Que yo llevo Ya no es vida Yo quisiera de un calón Arrancarme el corazón Mejor la muerte Que vivir en este mundo Con un dolor tan profundo Como el que soporto yo Sin mis viejos Que me fueron tan queridos Sin hermanos Sin amigos En el mundo quedo yo Sin parientes Ni una amiga tan siquiera Pues mi tierna compañera También solo me dejó Yo no creo Que haya un ser en esta vida Que tenga tantos pesares Que tenga tanto dolor Nada, nada Cicatriza ya mi herida Mi consuelo es la bebida Mientras voy al panteón También solo me... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!